Osmani Sesto de Nápoles, activista de la UMPACO, teléfono 5299-7750, Palma Soriano, 28 de mayo. Niegan en la prisión de Aguadores el acceso a la visita a la esposa y amigos del opositor pacífico Bismarck Mutellier Galán. A su esposa, la dama de Blanco, Alina Fonseca Guevara, el absurdo protesto que le adquirieron a esta sacrificada esposa para negarle el acceso al centro penitenciario fue que llevó a la niña de ambos, a la marcha que realizan las damas de Blanco, Valerosas Marianas, al Santuario del Cobre, lugar a donde asisten a pregrinar para pedir por la escarcelación de los injustamente prisioneros de conciencia, entre los cuales está su esposo, Bismarck Utele Galán.